Bienvenidas y una vez más a Crochet a Pasitos. Continuamos con nuestro proyecto de Rick y Morty. Y en este segundo video terminaremos al muñeco Rick. Si no has visto todavía el primer video, aquí te dejo el enlace. Empezaremos por los cabellos. Como puedes observar, los cabellos tienen diferentes piezas que van armando su cabellito. Este triángulo en diferentes tamaños. Tenemos el 1, tamaño 2, 3, 4 y 5. Cinco diferentes tamaños. Y estos mismos se repiten en el otro lado. Aquí. Entonces, lo que debemos hacer es dos piezas de cada tamaño. Haciendo un total de 10 partes. Vamos a empezar por el tamaño número 1. Y se van a dar cuenta que todos los demás tamaños son iguales. Solamente que le vamos a quitar la última fila. Entonces, para empezar en la fila número 1, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Ponemos el marcador y en la fila número 2, vamos a hacer 6 puntos. Es decir, que vamos a mantener los puntos que ya realizamos. En la fila número 3, haremos un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Y al finalizar esta fila, tendremos 9 puntos. En la fila número 4, vamos a mantener esos 9 puntos. Fila número 5, haremos 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Y al finalizar esta fila, debemos tener 12 puntos. En la fila número 6, vamos a mantener esos 12 puntos con puntos bajos. Fila número 7, en esta fila, avanzaremos con 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Y es así que al finalizar esta fila, tendremos 15 puntos. En la última fila, fila número 6, vamos a mantener esos 12 puntos. Y con esto, habremos terminado el primer tamaño. El tamaño número 1, vamos a cortar este hilo. Buscamos el segundo punto de adelante. Ahí está. Y con esto, vamos a cerrar. Pasamos aquí. Retrocedemos en la parte donde sale el hilo. Ahí está. Y por adentro, ya lo vamos a ir asegurando. Vamos a quitar esto. Acomodamos estos hilos en la parte de adentro. Y si es demasiado largo, lo pueden cortar. Ahí está. Y con esto, ya tenemos el primer tamaño. Vean que ya hicimos y de esto debemos hacer 2. Y del tamaño número 2, si se dan cuenta, son los mismos pasos, solo que le vamos a quitar la última fila. Para el tamaño número 3, le quitaremos la fila del anterior tamaño. Es decir, solamente avanzaremos hasta la fila 6. Y el tamaño número 4, avanzaremos hasta la fila número 5. En el tamaño número 5, vamos a hacer hasta la fila número 4. Y de esta manera vamos a tener todos los tamaños ya hechos. Recuerda que debes hacer 2 de cada tamaño. Para unirlo, vamos a empezar desde los más pequeñitos. Es decir, el número 5. Vamos a hacer lo siguiente. Haremos un punto deslizado. Ahí está. Tomamos la pieza de tamaño número 5. Vamos a buscar el lugar donde cerramos. Ahí vamos a pasar el hilo. Haremos una cadenita. Y ese sería el primer punto. Ahora vamos con el segundo. Con el tercero. Y vamos haciendo puntos deslizados. 4 puntos deslizados. En esta primera pieza de tamaño número 5. Ya hemos terminado los puntos. Ahora vamos por el mismo tamaño. Es decir, la pieza del mismo tamaño. Y volveremos a hacer 4 puntos deslizados. Ahí vemos el primero. El segundo. Tercero. Y el cuarto. Listo. Seguimos con el tamaño número 4. Y con esta pieza vamos a hacer 6 puntos deslizados. Ahí hacemos. 1 2 3 4 5 5 y 6 Ahora vamos a tomar la siguiente pieza de tamaño número 3. Y aquí también vamos a hacer 6 puntos deslizados. Vamos a hacer 6 puntos deslizados. Vamos con el primero. Y aquí también vamos a hacer 6 puntos deslizados. 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 ahora seguimos con la siguiente pieza de tamaño número 2 buscamos el lugar donde cerramos y con esta pieza vamos a hacer 7 puntos deslizados ahí vamos con el tercero cuarto quinto sexto y el último el séptimo ahí está ahora vamos a tomar el tamaño número 1 y en esta pieza vamos a hacer 7 puntos deslizados también ya vemos con el primero ahora el segundo el tercero cuarto quinto sexto y el último el séptimo ahora debemos volver a tomar el número 1 el tamaño número 1 con 7 puntos deslizados ahí vamos avanzando seguimos con el tamaño número 2 con 7 puntos deslizados también una vez hecho esto continuamos con el tamaño número 3 y esta vez haremos 6 puntos deslizados continuamos con el tamaño número 4 y con este haremos 6 puntos deslizados y de esta manera hemos unido ya todas las piezas en el orden correcto lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a girar primero con un punto deslizado una cadena y en el mismo lugar vamos a empezar con puntos bajos ahí está el primero y empezaremos con la primera fila fila número 1 y haremos 4 puntos bajos y una disminución esto vamos a repetir 11 veces y al final nos debe quedar 55 puntos noten que vamos tomando todos los puntos que dejamos en la anterior fila y es así que vamos a ir avanzando 4 puntos y una disminución hasta llegar al otro extremo no te preocupes si te sobra o te falta un puntito o dos ahí está y hemos terminado la primera fila ahora sí lo vamos a unir vean vamos a girar esto así aquí ahí está nos vamos a acomodar bien de tal manera de que el hilo esté en la parte de arriba ahí está en el primer punto donde empezamos ahí vamos a hacer un punto deslizado una cadena y entramos a la fila número 2 en esta fila vamos a mantener los puntos que hicimos en la anterior fila en este caso es 55 puntos en la fila número 3 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución esto vamos a repetir solamente 5 veces y al finalizar esta fila debemos contar 50 puntos desde la fila número 4 hasta la fila número 5 es decir 2 filas vamos a mantener esos 50 puntos con puntos bajos en la fila número 6 en la fila número 6 haremos 8 puntos bajos y una disminución esto vamos a repetir solamente 5 veces y al finalizar esta fila debemos contar 45 puntos en la fila número 7 seguimos disminuyendo con 3 puntos bajos y una disminución pero esto lo vamos a repetir nueve veces y al finalizar esta fila debemos tener 36 puntos en la fila número 8 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución esto repetimos nueve veces y al finalizar esta fila debemos tener 27 puntos en la fila número 9 haremos un punto bajo y una disminución esto vamos a repetir nueve veces y al finalizar esta fila debemos tener 27 puntos bajos y una disminución vamos a repetir nueve veces y vamos a repetir nueve veces y vamos a repetir nueve veces y vamos a repetir así ya que es característico del personaje así que cortamos este hilo y con la ayuda de una aguja buscamos el punto de inicio ahí está retrocedemos aquí listo y en la parte de adentro lo vamos a asegurar miren aquí como ya ha quedado ya está listo para colocar a la cabeza lo vamos a acomodar las piezas pequeñas van a ir en la parte de abajo ahí está exactamente en el medio allí y lo vamos asegurando con unos alfileres para que posteriormente lo vayamos a coser en las puntas del pelo vamos a acomodarlas así y si desean para que esto se vea un poquito más inflado pueden colocarle un poquito de relleno ahí está ya tenemos todo listo y ahora sí lo podemos coser ahora vamos a realizar los ojitos vean bien como hice este miren ahí está son dos piezas la parte blanca del ojito y la parte de arriba ahí está y esto lo vamos a colocar a nueve filas iniciando desde el cuello ahí y la diferencia entre los ojitos va a ser de tres puntos vamos a utilizar un crochet de número cero como ven aquí pero si si se confunden o si tiene algún problema el tamaño es el siguiente menor del número dos que utilizamos en el cuerpo y con esto vamos a hacer lo siguiente en la primera fila vamos a hacer un anillo mágico de cuatro puntos solamente cuatro solamente cuatro le vamos con el primero el segundo tercero y ahora el cuarto vamos a jalar esto y haremos la segunda fila esto vamos a jalar aquí y para unirnos al inicio vamos a hacerlo con un punto deslizado ahí está haremos una cadenita y empezamos en la siguiente fila aquí vamos a hacer cuatro aumentos aquí vamos a hacer cuatro aumentos y vamos con el primero en el mismo lugar el primero ahora el segundo ahí está y su aumento el tercero nos vamos a hacer cuatro aumentos y su aumento nos vamos al cuarto y está el aumento luego haremos un punto bajo más y para unir a la siguiente fila hacemos con un punto deslizado ahí está hasta aquí debemos contabilizar diez puntos entramos a la siguiente fila hacemos cadenita y en la fila número tres vamos a mantener esos diez puntos con puntos bajos y y y y ven aquí y y vean aquí como se ha generado esta curvatura y antes de terminar es decir antes de unidades de unidad la siguiente fila vamos a cortar el hilo y con la ayuda de una aguja recién vamos a unir al punto inicial de la fila ahí está empezamos por ahí luego vamos a retroceder aquí y listo y ya en la parte de adentro vamos a asegurar vamos a pasar un hito uno más y con el otro hilo que es el anillo mágico vamos a jalar fuertemente y lo vamos a amarrar hacemos una y dos y hasta lo más rincón que podamos lo vamos a cortar así ahí está ya tenemos el ojito lo vamos a acomodar más o menos aquí ahí y ahora haremos la parte del párpado con el mismo crochet de número cero y un hilo de color piel vamos a empezar en la primera fila con un anillo mágico de 5 puntos vamos con el primero el segundo tercero cuarto y quinto listo vamos a jalar esto ahí está y acá no vamos a unirlo vean que lo vamos a tener lo más separado que podamos vean ahí está hacemos una cadena y vamos a girar allí y entramos en la fila número 2 en esta fila vamos a hacer un punto bajo y un aumento ahí está esto vamos a repetir dos veces y otra vez un punto bajo un punto bajo y un aumento y para finalizar esta fila haremos un punto bajo también ahí está entramos a la tercera fila hacemos una cadena y giramos y en la fila número 3 vamos a mantener esos 7 puntos que hicimos en la anterior fila con puntos bajos ahí está hacemos dos cadenas y con esto ya hemos terminado cortamos el hilo y con la ayuda de una aguja lo vamos a cerrar de la siguiente manera pasamos por aquí que es el inicio retrocedemos y ya esto lo podemos asegurar aquí en la parte de adentro y ya está y ya está con este hilo que me está sobrando es decir del anillo mágico también lo voy a asegurar así que utilizamos la misma agujita y en la parte de adentro lo vamos a llevar allí listo a la misma altura donde está el otro con esto vamos a amarrarlo ahí tenemos una y dos veces listo y lo más rincón que podamos vamos a cortar ahí está listo esto lo doblamos así y ya tenemos la parte de arriba del ojito listo lo vamos a acomodar aquí ahora vamos a colar nos vamos a poner los alfileres aquí y aquí para definir el lugar donde va a ir así no nos vamos a equivocar en la parte de adentro vamos a colocar silicona ahí está el pegamento lo más rellenito posible recuerden que está huequito y lo pegamos ahí vamos a presionar ahí está luego utilizaremos utilizaremos una pintura para tela el acrílex color negro y con una aguja gruesita con la cabecita de la aguja vamos a vamos a tomar un poquito de la pintura y exactamente en el medio lo vamos a pintar simplemente un puntito ahí está vean qué sencillo es y listo ya tenemos el ojito hecho mientras va secando esto vamos a guardar nuestra pintura y vamos a aprovechar en el otro ojito de colocar la parte de arriba ahí está esto tiene que ir aquí entonces con el mismo pegamento vamos a colarlo ahí ahí ya tenemos ya hecho en la parte de arriba simplemente vamos a colar bastantes cadenitas ahora nos toca hacer la parte del rostro definimos el punto medio colocando un alfiler ahí está con el hilo negro vamos a centrar por aquí más o menos a la mitad del hojito ahí vamos a ayudarnos aquí con el alfiler listo para que forme la nariz allí listo entonces vamos a pasar vamos a hacer tres seguros vamos a hacer el primero hacemos uno aquí otro ahí a la misma altura aquí ahí ya hicimos el segundo y el tercero lo vamos a hacer en el lugar donde está el alfiler allí listo y ya tenemos hecho la nariz ahora vamos a hacer la boquita que simplemente es una línea nos acomodamos aquí ahí está avanzamos acá formamos una línea ahí está que es más o menos a la altura del iris del ojo ahí está del punto negro luego formamos el adornito que tiene al borde de la boca vamos a salir por aquí la idea es que forme así vamos a ayudarnos con el alfiler aquí entonces vamos a ir al otro el frente allí y donde está el alfiler colocamos el seguro listo y de la misma manera vamos a hacer en el otro lado y de la misma Y ya tenemos el rostro hecho. Ahora vamos a hacer el guardapolvo. Para el guardapolvo vamos a montar 28 cadenas. Hacemos una cadenita más para subir a la primera fila. Y en la segunda cadenita empezamos con los puntos bajos. Vamos con el primero, el segundo y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo y haremos la primera fila. Luego seguiremos avanzando hasta la fila número 31 manteniendo los 28 puntos. Miren aquí como ya avanzamos con el largo del guardapolvo. Ahí está, lo vamos a medir. Si quieren un poquito más largo pueden agregarle dos filas más o si no quitarle como ustedes deseen. Una vez hecho esto, ya en la fila número 32 vamos a hacer lo siguiente. Avanzaremos con 4 puntos bajos. Ahí está. Luego haremos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la parte de abajo debemos contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. Y en el séptimo empezamos con los puntos bajos. Luego volveremos a hacer 6 cadenas. Y luego 4 puntos bajos, haciendo un total de 28 puntos. Cuando terminemos, haremos una cadenita, giramos y entramos a la fila número 33. Y en aquí, esta fila, la 33 y la 34, vamos a mantener 28 puntos en cada fila con puntos bajos. Y con esto ya hemos terminado la parte del guardapolvo. Vean que estos huequitos que hicimos son para los brazos. Así que vamos a acomodarlo ya a nuestro muñeco. Metemos esos brazos. Ahí está. Listo. Entonces esto lo vamos a acomodar así. Luego, vean aquí que nos ha quedado unos huequitos. Lo vamos a coser. Lo vamos a ir cosiendo poco a poco. Vamos a asegurarlo con unos alfileres y lo vamos a coser. Y de la misma manera, ese huequito lo vamos a ir pasando. Y con esto, miren que con esto ya hemos terminado también ya el guardapolvo. Para el cinturón, simplemente lo que debemos hacer es montar 45 cadenas. Y en esas cadenas vamos a hacer 45 puntos bajos también. Para hacer la parte de la hebilla del adornito del cinturón, vamos a cambiarnos de color. Y justamente en el medio, ahí está. Vamos a pasar el hilo así. Ahí está. Y con esto vamos a ir envolviendo las veces que sea necesario para encontrar el ancho que deseamos. Con esto ya lo podemos asegurar en la parte de adentro. Y listo. Ya tenemos el cinturón. Acá lo podemos pegar. Si quieren lo pueden coser como ustedes lo vean más cómodo. Ahora vamos a realizar a Rick en pepino. Pero aquí les voy a pedir unas disculpas porque la verdad ya no me dio tiempo de grabar el paso a paso. Pero aquí les dejo el patrón que es bastante sencillo. Como pueden observar necesitamos hacer los ojitos. Es así vamos a hacer pasito a pasito. Y para esto vamos a utilizar un crochet de número cero. Que es el mismo que utilizamos en los ojitos del muñeco. Y el mismo hilo que estamos utilizando. En la primera fila lo que vamos a hacer es montar un anillo mágico de 5 puntos. Le vamos con el primero. Ahora el segundo. Tercero. El cuarto. Y el último el quinto. Ahí está. Jalamos esto para formar nuestro anillo. Y unimos con un punto deslizado al punto inicial. Ahí está. Visto. Hacemos una cadenita para subir a la siguiente fila. Y aquí haremos 6 aumentos. Y al finalizar esta fila tendremos 12 puntos. Ahí está. Y hemos terminado con esto. Vean que sencillo. Vamos a cortar este hilo. Ahí está. Y con una agujita lo vamos a unir al inicio. Buscamos el punto inicial. Ahí. Retrocedemos. Y con esto ya hemos cerrado. Y tenemos el ojito. En la parte de atrás nos vamos a ir casi al medio. Ahí está. Y con el otro hilo que nos está sobrando vamos a amarrar dos veces. Lo vamos una vez. Y otra vez. Vamos a cortar esto. Listo. Y ya tenemos a nuestro ojito. Lo que vamos a hacer ahora es pintar esto con una pintura de tela, pintura acrílex. Y utilizaremos la agujita de la cabeza de una de las agujas gruesas. Ahí está. Solo necesitamos un poquito para marcar el ojo. Nada más. Y listo. Ya tenemos el ojito hecho. Haremos una vez más esto. Y esto lo vamos a colar a nuestro pepino. Ahí está. Luego haremos con un hilo negro la parte de la nariz. Vean como está formada. Como en zig zag. Luego para la parte de los dientes. Primero vamos a colocar el hilo blanco. Vamos a dar dos vueltas a cada dientecito. Y luego haremos la lengua. Que es igual en color rojo. Vamos a dar unas tres pasaditas para formar una lengua. Una vez hecho esto. Con la pintura negra. Que tenemos. Vamos a ir pintando todo alrededor. Y vamos. Formando la parte de la boca. Y luego con un hilo negro formamos estos detallitos de la boca. Ahí está. Y listo. Ya tenemos al pepino hecho. Hasta aquí hemos terminado este video. Espero te haya gustado. Y puedas comentarme que te ha parecido. No olvides suscribirte si no lo has hecho aún. Y activar esa campanita de notificaciones. Para ver cuando nos llega la tercera parte. No olvides también. Revisar nuestras redes sociales. Que también subimos muchos otros proyectos ahí. Esto ha sido en este segundo video. Nos vemos en la tercera parte. ¡Gracias!